Este año comenzamos con una actividad, ya habíamos venido pensando el año pasado básicamente que San Justo daba para tener otra academia de arquería, así que bueno, con lo que era Claudio estuvimos charlando más a fin de año y bueno, nos dio la idea de decir, bueno, venir a hablar con la gente de La Rural ya habíamos tenido unos previos contactos, nos habían invitado, que vengamos a conocer el lugar como todos saben es una actividad que necesita tanto interior como exterior por lo tanto el previo La Rural es fantástico para hacer lo que es torneos al aire libre y bueno, tiene los salones disponibles para lo que es los torneos en indoor así que bueno, la idea es todo el grupo que está trabajando ahora, de arqueros junto con Claudio que es el entrenador nuestro, participar durante todo el año en los torneos zonales como vinimos participando el año pasado en otra institución que estábamos pero bueno, ahora arrancamos este año, 20-24 a full, acá en La Sociedad Rural representando La Sociedad Rural y bueno, invitar a todos nosotros tenemos las clases los días lunes y miércoles de 18 a 19 lo que es menores y de 20 a 21 a 30 lo que es mayores y los viernes los tenemos como optativos porque muchas veces tenemos torneos previos que tenemos los domingos y bueno, tenemos que tratar de venir a ajustar bueno, la escuela cuenta con todo lo que es para los entrenamientos tenemos capacidad para 10 arqueros en simultáneo tirar por lo tanto tenemos las contenciones, los arcos, arcos muy conocidos son todos nacionales, Claudio se encarga de todo lo que es el mantenimiento de los mismos así que la verdad que estamos esperando que se sumen y que vengan a aprender un deporte nuevo la arquería es algo muy lindo, individual, permite el tema de concentración, objetivos y bueno, invitamos a toda la gente de San Justo a que se sumen Les consulto, ¿cuántos años llevan usted con el tema de arquería y también medios de contacto para comunicarse aquí? Bueno, mira, en lo personal llevo 7 años desde el primer día que hice una clínica con Víctor Rodríguez así que muy enganchado con esto, muy difícil de dejar así que seguimos a full y bueno, los contactos se pueden comunicar conmigo al 3498-440-652 o al de Fer 3498-439-343 también tenemos Instagram o Facebook que es figura ADA, que es Academia de Arquería de San Justo cualquiera de los dos pueden poner Academia de Arquería de San Justo y ya sale nuestro loguito, así que nos pueden seguir, consultarlo además ahora estamos esperando unos alumnos que nos consultaron por Instagram así que están viniendo ahora también a practicar ¿Algún costo que tenga el cursado de este deporte? Sí, mira, nosotros los que son las primeras clases que es lo que te va a costar, diríamos, el mes directamente no lo estamos cobrando porque queremos que vengas, pruebes no es necesario, como yo te comentaba tenemos capacidad para tener varios arqueros así que no es necesario que tengas tu equipo vení, probá, si te gusta la actividad luego charlamos los costos es un costo muy accesible hoy en día es el costo de cualquier otro deporte así que no es un costo alto y además tener todo el equipamiento ¡Suscríbete al canal!